Fericambio surgió como parte de la Mesa de Articulación Institucional entre instituciones y un grupo de productores por el año 2014 con muchas ganas de intercambiar porque esa es la esencia de Fericambio su nombre deriva de esa iniciativa, del intercambio como parte de la feria. Viviana, ¿cómo ha ido mutando esta actividad en los diferentes lugares y con los diferentes públicos a partir de las iniciativas que ustedes ya establecen en las reuniones? En Fericambio nos reunimos previamente antes de cada fecha de feria. La fecha también es una propuesta grupal, nos reunimos cada mes y la Fericambio es bimestral. Comenzó siendo una vez o dos al año en la universidad, en el viejo mercado, en la escuela especial Luciérnagas y ahora estamos por primera vez en un sector de la sociedad rural en esta exposición que se presenta en esta época siempre y es la primera vez que estamos cuatro días, por eso vinieron algunos feriantes que tenían esa producción porque también hay una elaboración de artículos y de producción de flores y plantines y de hortalizas que a la hora de la feria tiene que haber la producción necesaria para la venta y no siempre están preparados para cuatro días, esta vez nos preparamos para estar los cuatro días con la mercadería y con todos los productos que ustedes pueden observar. Fericambio ha crecido enormemente desde su primera vez hasta hoy en todo sentido en el tema de logística, organización, predisposición, iniciativa, comunicación y justamente el intercambio. Hoy somos un grupo que yo creo que vamos creciendo día a día. Hoy todos tenemos mucho respeto por la presentación, mucho cuidado, sobre todo se hacen cursos de manipulación de alimentos y hemos mejorado en el tiempo, en cantidad y en calidad. Hoy somos un grupo formado para presentar estos alimentos y estos productos. Y en el otro punto de vista, desde la perspectiva de los emprendedores, ¿cómo impacta su economía familiar? Cada emprendedor tiene su trabajo, cuando comenzamos todos tienen su trabajo particular y el trabajo de feria. Algunos se han podido estabilizar únicamente como emprendedores feriantes. O sea que surgió como una actividad extra, como un apoyo en la familia y hoy es la actividad principal. Sí, pueden sostenerse. Eso sí, participan de Fericambio y de otras ferias, ¿sí? Ferias locales y ferias zonales.